Hay películas que con premisas simples se convirtieron en geniales clásicos que todos llegamos a ver alguna vez y una de esas películas fue Los dioses deben estar locos, que con un humor simple y espontáneo se convirtió en un gran éxito alrededor del mundo. Así que acompáñame y a recordar esta historia. Mi Wuis, un director y documentalista sudafricano, decidió mientras visitaba una tribuna áfrica la idea de una película basada en una premisa muy simple, por lo que escogió como su protagonista Nihao. La película se empezó a rodar en 1979 y fue filmada con un bajo presupuesto y enteramente en Botsuana. La trama de la película gira en torno a una botella de Coca-Cola, un objeto tan común para la mayoría, pero que para esta tribu aislada del mundo no es más que un regalo o una maldición de los dioses, por lo que nuestro protagonista decide emprender un viaje hasta el fin del mundo para deshacerse de este objeto maligno. Y a medida que avanza en su travesía encuentra una diversidad de personas con las que interactúa y termina metiéndose en muchos problemas por su inocencia. Esto hasta que finalmente llega a una cumbre de un alto escarpado cubierto por nubes en su parte inferior y creyendo que ha llegado al fin de la tierra, arroja la botella al vacío y regresa a su tribu. La película se era estrenada en 1980 en Sudáfrica y pronto se convirtió en todo un récord de taquilla en ese país y siendo posteriormente estrenada en varios otros países. A pesar de ser un film de bajo presupuesto, Jamie logró darle consistencia al argumento con un humor simple y circunstancial, logrando el éxito de taquilla. El film tuvo otras cuatro secuelas en 1989, 91, 93 y 94, siendo las tres últimas realizadas enteramente en Hong Kong, con historias desarrolladas en esa región administrativa y presentadas en idioma cantonés, sin embargo manteniendo la esencia cómica de las originales y compartiendo el mismo protagonista. Y hablando de su protagonista, a pesar de ser la figura central de las películas, recibió menos de 2.000 dólares por sus participaciones en las películas. Aún así el director Jamie contribuyó con un monto adicional de dinero y un sueldo al actor por su contribución, esto justo antes de la muerte del director en 1996, mientras que Nihao murió de tuberculosis en el 2003, a sus 59 años, en su país Namibia, alejado de la fama y los reflectores que le dieron las películas. Pero ahora me interesa saber tu opinión. ¿Viste las películas de los dioses deben estar locos? Déjame tu comentario, los leo. Y si el video les gustó no dejen de compartirlo, darle me gusta y suscríbanse al canal. Muchas gracias. Gracias.